Hola a todos por estar aquí, está padre, me encanta el foro así chiquito porque normalmente, por lo menos las últimas ocasiones que me ha tocado esta plática son foros más grandes y también ahí se siente uno muy solo ahí arriba y aquí está padre, se siente más cerquita, me siento así como en las obras de teatro que el actor estaba sentado al lado, bueno así me sentí ahorita, no sé si ven, prácticamente todo lo que voy a ir hablando voy a ir tratando de apoyarme en ciertas diapositivas de información y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, esta plática que ha ido madurando con el tiempo me ha ayudado a mí también a mantenerme vigente en este tema del aprendizaje, junto con el podcast definitivamente, ha sido una fuente de incontable información que a veces ni siquiera me alcanza a veces la cabeza para ponerla, lo cual es algo padre, de eso se trataba, es así como que un happy problem, ¿no? Entonces, me gusta empezar la plática, ahorita decía Samuel que vamos a aprender a aprender, no tanto, vamos a ver por qué es importante, creo, y me gusta empezar con una historia, platicándoles una historia, que a mí me fue una conexión de puntos, que dije, ay, esta historia creo que puede reflejar un poco lo que, el cómo me siento y lo que espero que ustedes, si nos va bien, se sientan después de esta plática, ¿no? Es una historia de Twitter, ¿quién de aquí utiliza Twitter? ¿Sí? Todo el día. Sí, todo el día. Bueno, yo no uso Twitter, yo tuve mi cuenta de Twitter durante un tiempo y la usé súper mal, como utilizo varias de mis redes sociales malamente, ¿sí? Nunca le he entendido bien a Twitter, pero sí sé más o menos qué pasa en Twitter, ¿no? Y por muchas de las personas a las que sigo en otras redes, principalmente desde los podcasts y en LinkedIn, sé que Twitter es la hate social media, ¿no? O sea, es la del hate, se ha transformado en esa social media de mucho, se tira mucha guerra, ¿no? Y lo digo porque esta fue una guerra de Twitter, una guerra de tuitazos, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Sí le llaman así? Pero buena onda. Esta sí, esta que voy a platicar no fue tan mala. Y cuando yo me enteré de esta historia, me llamó mucho la atención porque creo que trae un mensaje que no todo el mundo captó cuando esto sucedió. Es que en 2017 hubo una crisis fuerte, fuerte, fuerte en Australia, no tan fuerte como la de ahorita. Esta fue una crisis de energía, ¿sí? O sea, hubo una crisis energética y hubo muchos apagones en una parte de Australia. Y entonces, esto empieza a pasar en Twitter, ¿no? Este cuate que se llama Lyndon, que es el jefe de la parte de baterías de Tesla, ¿todo el mundo sabe qué es Tesla? Tesla es una de las compañías de Elon Musk, ¿no? Y que tiene distintas divisiones. Una de ellas es la de battery, ¿no? Da todo el tema de energía renovable, etcétera. Entonces, Lyndon pone un tuit donde dice, hey, nosotros podemos resolver el tema de desabasto de energía en el sur de Australia en 100 días, si nos dan chances de cuenta, ¿no? Entonces, sale esta noticia y Mike Cannon Brooks, que no necesariamente, o muy probablemente nadie sabe quién es, o si alguien sabe, pues tendría que a lo mejor ser por una casualidad, ¿no? De que en este foro supieran, pero Mike Cannon Brooks es un multimillonario australiano, joven, realmente, relativamente joven, que es el CEO y fundador de una empresa de desarrollo de software, ¿sí? Que se llama Atlassian. ¿Sí? Atlassian, ¿a lo mejor le suena? Bueno. Atlassian, que son los creadores de Trello, a lo mejor ya les va sonando, que es una de las apps de Project Management y de muchas otras apps. Y, bueno, para este, entonces, este cuate, pues ya, era quien es, ¿no? Mike Cannon Brooks, en Australia, así como en su casa sí lo conoce, ¿no? O sea, ahí sí. Y, ¿qué sucede? Que Mike Cannon Brooks pone, holy shit, ¿no? Ahí de que, neta, dice, ¿qué tan serios son acerca de esta apuesta? Dice, si yo puedo ayudar aquí en Australia con el tema de la lana, el fondeo y los politics, ¿me pueden garantizar los 100 mil millones? No sé qué significa esto, ¿verdad? 100, bueno, una locura, me imagino. En 100 días, y taggea, ahí empiezo el war, el interesante war, porque taggea a su compadre Elon Musk, ¿verdad? A Lyndon ni siquiera lo tenía, porque no lo pudo ni poner, no lo pudo ni taggear, ¿verdad? O sea, así de que, Lyndon y Elon Musk, ¿qué tan serios son acerca de esto, no? Y entonces, lo que sucede a esto es que se pone muy interesante, porque Elon Musk, todos saben quién es Elon Musk, ¿verdad? Bueno, todo el mundo sabe quién es Elon Musk. Dice, mira, mi estimado Mike, nosotros pondríamos el sistema y lo dejaríamos instalado y jalando en 100 días después de la firma de contrato o te lo dejo gratis. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente o los días siguientes después de esto, tenía a la prensa internacional, a la academia, a la gente en Australia. Ahora, pues, órale, güey, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Tú, que eres el bueno en este tema, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, Mike Cannon Brooks tenía dos opciones, ¿no? O sea, tenía que decir, bueno, a ver, a ver, a ver, pues, yo no soy el bueno en esto, este... O si con nieve, vamos a decirlo así. O hacer lo otro que hizo, que fue, literal, se tomó prácticamente un sabático como CEO y se puso a aprenderle este tema, al día de hoy es un vocero internacional del tema de la energía renovable y cómo utilizarla a favor de la humanidad en un lapso de tres años, ¿no? Pero bueno, o sea, se tomó, tuvo que tomarse, o decidió, no tuvo que tomarse el tiempo de aprenderle un tema que no le sabía y que, órale, güey, le voy a aprender y hoy es renombrado speaker del tema, ¿no? Entonces, esa historia, esa es la que no se conoció tanto y yo fui a dar con esta historia al revés. Yo me enteré de que tuve que hacer esto porque yo sigo mucho a un chavo de Atalashan que habla muchísimo del trabajo remoto y working with teams y él publica esta historia del tema de que, pues, admirando a su CEO o la decisión que había tomado de ponerse las pilas, ¿no? Esta otra parte a mí fue lo que me parece muy gracioso, ¿no? También, o sea, en ese sentido, lo que yo les vengo a decir hoy o lo que me gustaría con lo que se fueran es que difícilmente, difícilmente va a venir Elon Musk a tocarles la puerta y a picarles las costillas para que se pongan a prenderlo, ¿sí? Difícilmente. Si a alguien le pasa eso, me dice, güey, y le ponemos una estatua o vemos cómo es que le hacemos, güey, ¿sí? O le mandan un direct message así con Ey, Elon, my mate O se vuelve mediáticamente una locura para ti que no te queda de otra, ¿no? Porque pareciera, pareciera que estamos esperando que eso nos pase para ponernos las pilas en temas de aprendizaje, de lo que sea, güey Y estamos esperando que nos pase esa epifanía o esa presión externa para movernos hacia el aprendizaje, ¿no? Como le pasó a Mike Cannon Entonces, mi esperanza es La esperanza de esta plática de hora y cuarta, hora y media es que todo lo que vean hoy o todo lo que yo les platiqué hoy les mueva hacia querer aprender constantemente y se vuelvan ese self-driven learner que todo mundo creo que debemos de ser en este mundo como dijo Samuel si queremos disrumpir a la disrupción ¿no? Ahorita que está tan de moda esa frasecita de está la disruption a todo lo que da bueno, pues, ¿cómo le ganamos a esa disrupción? ¿no? Entonces, esa es la intención de esta plática y, pues, si hasta los millonarios más millonarios del mundo y vaya que Elon Musk también si te investigas tantito son gente que todo el tiempo está aprendiendo y desaprendiendo pues, ¿por qué no habríamos de hacerlo los demás aspirando a hacer esos live long learners, ¿no? Entonces, bueno Ahí está Ok Me gusta empezar Esta conferencia la doy mucho en audiencias corporativas ¿no? O sea, me tocó darle en Inc y creo que este es otro foro también donde a lo mejor algunas de las cosas que voy a decir las han escuchado pero se sorprenderían la cantidad de veces que doy esta plática en empresas en corporativos aquí en Monterrey en México ¿no? en DF y realmente el desconocimiento de algunos de los temas que están impactando a cómo trabajamos hoy y trabajamos y vivimos pero vamos a enfocarnos en el futuro del trabajo me gusta poner eso como el baseline de lo que vamos a hablar en el resto de la presentación entonces hay algunas tendencias muy interesantes acerca del futuro del trabajo quiero mencionar algunas casi por encimita para poner el marco de referencia ¿no? de por qué es importante el aprendizaje ¿han escuchado aquí de Industria 4.0? La Revolución 4.0 todo ese rollo bueno se sorprenderían de la cantidad de gente que cuando voy a las empresas pregunto esto y ¿quién de aquí sabe por ejemplo haya escuchado hablar del Cluster 4.0? ¿o de la Iniciativa 4.0 Nuevo León 4.0? ¿sí? o sea y hago esta pregunta porque aunque sabemos y escuchamos y 4.0 Inteligencia Artificial o sea aquí está fíjate aquí en Monterrey está el Cluster más importante de todo México probablemente América Latina y no sabemos de eso ¿sí? o sea a ese nivel de desconocimiento a veces andamos pero esto va cuando digo va es porque ya está sucediendo va a cambiar la forma en cómo trabajamos y qué trabajos hacemos ¿no? o sea la Inteligencia Artificial el Quantum Computing hablando de Elon Musk no sé si vieron que el año pasado a finales del año pasado sacó lo de Neuralink ¿han visto hablar de eso? o sea Neuralink ya es literal un chip implantado en tu cerebro para que pueda funcionar como un hardware y una unidad de almacenamiento ¿sí? entonces ¿qué significa eso? o sea ¿qué nos está diciendo lo que va a suceder cuando entre el 5G el próximo año? ¿alguien aquí se compró el iPhone 11? ¿no? que bueno porque leí que es un iPhone to skip ¿sí? o sea debería ser un iPhone que no te compraras ¿no? no es gracioso cuando alguien se lo ha comprado entonces bueno lo siento mucho siento que ahorita no sea tan gracioso lo que acabo de hacer pero puedes decir que ahí ¿no? o sea porque dice no va a soportar el 5G entonces hasta el siguiente año que salga el 5G el nuevo iPhone va a soportar el 5G y el 5G es una locura lo que va a ser o sea ¿qué pasa cuando la velocidad de bajada o la velocidad de interacción es 100 veces más rápida de lo que es hoy? ¿sí? o sea ¿qué significa eso para los datos que se conecta mucho con otra de estas de por acá? entonces bueno eso está cambiando ¿qué trabajos hacemos? el quantum computing está cambiando ¿qué tan rápido podemos procesar información? y eso está impactando directamente en muchos de los trabajos que hoy hacemos ¿no? todos porque esto no nada más luego se entiende como que va a impactar al blue collar y a la persona en la línea eso va a impactar está impactando muchísimas profesiones ¿no? abogados este el tema de salud etcétera hay muchas muchas empresas que están ya viviendo esto ¿no? muchas industrias y luego esto el customer experience versus el quality durante mucho tiempo lo que hemos aprendido es que el cliente tiene la razón ¿no? este y que bueno el cliente tiene la razón pero también hemos aprendido que el la diferenciación que va a hacer que tu cliente te compre es que tu producto sea de calidad ¿sí? la calidad es lo más importante ¿sí? en Metalsa por ejemplo yo trabajo en Metalsa llevo ahí dos años como líder de Learning and Development de Metalsa University acabamos el año pasado después de 60 años de tener Quality as a Way of Life como slogan de decidir cambiar ese slogan porque como dice nuestro CEO la calidad se acaba de volver un ticket to ride como dicen los gringos ¿no? o sea es un must ya no te diferencia o sea ya la calidad la estás esperando ¿sí? eso te diferenció en algún momento cuando el hizo 9000 y todo las cuantas partes por millón producidas o sea está bien pero ya no estás diciendo híjole a ver si este café sale bueno ¿sí? o sea ya es un must entonces la calidad ya no te está ya no te está diciendo lo que te va a diferenciar te va a diferenciar cómo se sentir a tu cliente y esto lo decía lo hizo mucho Gary Vaynerchuk por ejemplo no sé quiénes lo conocen ¿no? decía a ver si tú vas a comprar un carro hoy además si vas a comprar el iPhone ¿sí? no se compra el iPhone 11 ¿sí? ¿qué sucede cuando vas a comprar algo? tú probablemente ya sabes más que el vendedor que te lo va a vender güey ¿sí? o sea tú llegas a la agencia y pobre güey ¿no? el que te atiende que no es que yo vi los reviews de no sé qué y yo o sea ya vas con lo que sabes que quieres comprar probablemente entonces ¿cuál es el jale del vendedor? si ya sabes qué hacerte una experiencia de compra significativa hacerte una experiencia meaningful que tengas una ganarte tu confianza y hasta decirte cosas que a lo mejor no le convienen a él pero que va a tener una relación de largo plazo porque le vas a hacer una experiencia memorable ¿sí? todo lo que Telcel no ha podido lograr eso eso significa que es lo que tienes que hacer ¿sí? bueno que odio ir a Telcel o sea vas a comprarte una cosa súper cara güey y sales encabronado ¿no? bueno está bien entonces y por ejemplo yo aquí hablo mucho posturing experience ahora significa por ejemplo la inmediatez con la que nos estamos acostumbrando a las cosas o ¿por qué pagas un premium ahora? y voy a poner un ejemplo muy claro que pregunto siempre o sea todos han usado Rappi ¿no? o usan Rappi ¿qué es Rappi? esa empresa ¿de qué es? si tú le preguntaras ¿qué hace Rappi? envíos envíos en mi casa se utiliza para saciar antojos como elotes de la purísima ¿sí? el número uno de los objetos enviados de Rappi a mi casa son elotes de la purísima y no son míos ¿sí? de entrada ¿qué significa eso? pues estás saciando una necesidad que no era necesariamente un envío es ahora la inmediatez y estás dispuesto a pagar el doble de lo que cuesta el elote si vas tú ¿verdad? o sea ¿cómo está cambiando la percepción del customer experience y cómo estamos aprendiendo en las empresas o en las profesiones atreparnos a esos cambios en el uso y costumbres de las personas ¿no? y luego te rías porque desde pasado los elotes algo parecido el trabajo con propósito hablaba con Samuel ahorita estábamos viendo allá los libros de Simon Sinek si lo conocen es uno de los keynote speakers más famosos y filósofos de management más famosos hoy que está en esta plática del círculo del por qué start with why ¿no? y estamos hablando de eso porque él trae una teoría en su nuevo libro que se llama el juego infinito donde está cambiando lo que las empresas entendían como la estrategia de ganar ¿sí? o sea le platicaba de otro libro también reciente muy famoso de Michael Porter las cinco fuerzas de Porter playing to win se llama y la definición de estrategia en ese libro playing to win también best seller es ¿cómo le hago para ganarle a mi competencia? o sea esa era la definición de ganar le gano a otro ahorita estamos viendo con todo el movimiento de capitalismo consciente por ejemplo o sea que hace digo recientemente fue uno de los impuestos más grandes aquí en Monterrey ¿cómo está cambiando también hacia movernos a ver yo gano si me acerco a mi propósito no si me como todo el pastel o si le quito el pastel al otro ¿sí? y no nada más están las empresas viendo cómo eso está sucediendo salió recientemente varias de las firmas importantes de inversión desde la firma de Charlie Munger y Warren Buffett de los fondos grandes de inversión en el mundo no vamos a invertir en empresas ya no vamos a poner nuestro dinero en empresas que no tengan prácticas sustentables que no tengan planes a largo plazo de mejorar al mundo entonces estamos cambiando de un economista muy famoso Milton Friedman que dijo en los 70's the purpose of business is business el propósito del negocio es hacer negocio hacer lana a un tema de cuál es el propósito mayor al que quiero ir temas como el massive transformative purpose que hablan en exponential organizations etc o sea ¿por qué? porque aquí está la gente aquí está la gente que quiere jalar por esos propósitos y tú también tienes que empezamos a compararnos entre las organizaciones de qué tan real es mi propósito con qué tan bluff es mi propósito entonces eso está sucediendo y tenemos que aprender a que eso está sucediendo como gente que trabajamos y contratamos como los que vamos a ir a emplear con alguien que está conectado con nuestro propósito o no el big data ya se los decía tiene muchísimo que ver con la rapidez de los datos y por ejemplo aquí me gusta también preguntarles ¿quién ha sentido que su teléfono lo está escuchando? ¿quién le ha pasado eso? exacto eso también siempre sale está bien así que yo estoy seguro y a lo mejor sí pero yo no voy a ir por la teoría de la conspiración tiene muchísimo que ver con nuestros teléfonos claro que nos conocen güey claro que son capaces de anticiparnos porque saben cuándo se te va a antojar el chingado el hotel la purísima porque llevas lunes, miércoles, viernes lunes, miércoles el viernes necesitas otro güey o sea ¿sí? estaba leyendo otro día que Amazon va a empezar a mandarte los productos en advance güey o sea va a llegar a tu puerta ¿qué onda güey? ¿ya te toca güey? ay cabrón bueno sí déjamelo van a estar dispuestos a pagar el costo de un flete o recházalo ahí pero imagínate con lo que están jugando güey pues ya que lo tienes ahí ¿sí? o sea es como es como ir al mall y según tú no vas a comprar nada ¿para qué te pones ahí güey? no vayas o sea hay mucha investigación detrás de esto no quiero decir que esté bien o mal pero esto se va a volver el verdadero asset de las compañías ahorita el verdadero activo son los datos güey imagínate Uber vendiéndole datos a Oxxo ¿de dónde ponga sus Oxxos güey? porque él sabe perfectamente por dónde circulamos por ejemplo ¿no? ¿y de Google y de Facebook? no, no y de muchas otras o sea no nada más de esas por ejemplo yo en Metalsa podemos pensar ponerles sensores a los chasis para saber datos de los carros ¿de dónde circulan? ¿cuánto circulan? o sea las llantas ya lo hacen o sea todo se empieza a volver datificable y empiezas entonces a tener información que antes era imposible o sea era una apuesta ¿no? o sea ahorita hay gente que critica todavía mucho Gary Vaynerchuk habla mucho de eso y dice güey un anuncio del Super Bowl la verdad es que medio tiraste tu dinero a la basura desde su punto de vista dice porque no sabes a quién impactaste esa misma lana puesta en anuncios de Facebook en datos que te retroalimentan es se empieza a volver mucho más accurate todas las decisiones que vamos haciendo ¿no? entonces bueno esto va a estar cañón de hecho la siguiente gran frontera aquí es la seguridad de los datos o sea el tema ético o sea qué pasa con eso ¿verdad? o sea madres ¿no? ya está habiendo movimientos que están tratando de proteger esto que no necesariamente van a triunfar pronto pero ya está habiendo también una contrapropuesta de este rollo ¿no? entonces diversidad demográfica inclusión y cambio generacional por primera vez este año prácticamente este año o sea ¿quiénes de aquí son centenians? ¿sí? ¿nadie? gracias a Dios gracias a Dios porque entonces quiere decir que les voy a hablar más de las analogías que voy a usar las vamos a entender porque hoy me pasó fíjense me pasó en una junta estoy dando una consultoría para Sigma y estábamos sentados un chavito un practicante que está estudiando todavía su último semestre creo de comunicación y una chava que se acaba de graduar recientemente estábamos platicando y le digo sí un ejemplo que podemos usar es el caso Napster ¿qué es eso? dije madres madres ahora sí me sentí viejo o sea ¿cómo que qué es eso? no sé qué es Napster güey entonces o sea si alguien de aquí no sabe qué es Napster a eso me refería a lo mejor se vale no me voy a ofender ¿eh? o sea es más bien es un centennial ¿no? o sea los centennials se supone que nacieron en el 13 junio entre el 98 y el 2000 ¿no? bueno ya empezaron a nacer ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que hoy estamos teniendo las empresas cuatro generaciones conviviendo al mismo tiempo los baby boomers la generación X los millennials y los Zetas ¿sí? ahí también siempre hay risas aquí no gracias Sam ¿sí? ay los Zetas sí bueno los Zetas entonces eso son cosas interesantes porque ¿qué significa que las cuatro o sea ¿qué significa por ejemplo para el mundo del trabajo aprender a trabajar con esas distintas generaciones? ¿no? o sea son aprendizajes que no son aprendizajes intuitivos ni están en una en una carrera ¿no? la carrera de aprender a trabajar con cuatro generaciones eso no existe pero tenemos que entender que son generaciones que vienen de distintos lados y cómo empiezas a trabajar para que sea eficiente una organización con esos cuatro mindsets ¿no? y además eso es la diversidad generacional pero estamos hablando sí está súper de moda diversidad e inclusión tú ve a cualquier empresa y ahorita traen una iniciativa de diversidad e inclusión ¿sí? a little late but anyway ¿no? o sea está bien pero lo entendemos como diversidad e inclusión prácticamente el papel de la mujer en la organización ¿sí? hay lugares muchos lugares que ya están hablando de inclusión por ejemplo de gente con principios de autismo ¿sí? o con autismo que los incluyes para que hagan trabajos que pueden hacer mejor que nadie más o sea el tema de coding y poner a ese tipo de personas encontrar ese fine tuning que antes nos parecía imposible ahora con los datos y con cómo estamos avanzando estamos pudiendo incluir a una fuerza laboral que antes era imposible considerarla entonces no es nomás inclusión generacional o de la mujer o sea es es de distintos roles y de distintas maneras de incluir a una demografía cada vez más amplia ¿no? y luego este que es de los que más me gusta y es donde nos vamos a enfocar mucho que es el tema de los gaps humanos o sea durante muchos años muchos muchos años el desarrollo de skills técnicos ha sido el core de las áreas por ejemplo como la que yo lidero ahora que es un área global de learning o de capacitación porque necesitábamos skills técnicos para operar las máquinas y para operar los procesos y para operar los negocios ¿no? las otras tendencias nos están llevando a que te vas a liberar de la gran mayoría de los trabajos técnicos ¿sí? o sea eso va a suceder dice un autor que también lo pueden registrar para el podcast y hablamos de eso también que se llama Jacob Morgan que también estudia mucho el futuro del trabajo que dice es que las las fábricas están hechas o se hicieron para que las operaran robots nomás que la tecnología no estaba ahí entonces lo pusimos a los humanos a hacerlo pero realmente están concebidas para hacer trabajo automático entonces tenemos un gran gap ahora que eso está sucediendo traemos un gap de un déficit del desarrollo de las habilidades humanas las que realmente lo que te va a dar la diferencia en el futuro cercano el edge como le llaman es lo que te hace más humano porque es lo más difícil de copiar por una máquina o un algoritmo y desgraciadamente le hemos dejado poner atención desde hace unos años desde hace mucho tiempo para acá se nos olvidó que eso teníamos que desarrollarlo más para ser cada vez más empáticos cada vez más humildes cada vez más compasivos cada vez más colaboradores o sea esa parte eran las llamadas soft skills y hasta era medio desdeñable ese título pero bueno es el hard skill trae broncas en sus soft skills soft skills o sea esas son las buenas en un ambiente en cualquier ambiente de thriving y de laboral que realmente se precie de hacer una diferencia las habilidades que hacen la diferencia en las empresas en los líderes son las más humanas no las de poder ver una situación con humildad con big picture lenses entonces traemos un gap importante ahí que tenemos que ponernos a aprender y rápido si queremos realmente ganar en esa diferenciación contra el tema de lo que puede hacer un algoritmo luego traemos el tema de trabajo contingente y remoto ¿quién de aquí ha ido a uno de los WeWorks de aquí de la ciudad? recientemente a las 4 de la tarde así güey o sea ¿y cuántos tenemos ya en Monterrey? 5 o 6 en los últimos creo que lleva 2 años WeWorks aquí creo que ya va para el quinto WeWorks o sea creo que abren uno este año o sea eso es una nomás por dar un ejemplo muy cercano a todo mundo de la raza está trabajando ahí muchos empresas inclusive se van para allá empezaron a decir que trabajan en cualquier tipo nosotros esta semana con todos los nervios y con toda la buena intención y que creemos que va a funcionar lanzamos el programa remoto en Metalsap donde va a haber gente que puede aplicar y no tiene que ir a la oficina anymore para que disfrutes tus últimos 5 güey o sea eso era porque Life Expectancy era de 65 años güey 70 hoy Life Expectancy es de 90 años si te va bien que no te tiene por qué ir mal si lo haces cosas regularmente bien vas a vivir 90 años relativamente sano ¿sí? o sea ¿qué pasó con a todos los que nos atoraron con no sé qué año 1900 no sé cuándo con el tema de la FORE ¿sí? ¿quién de aquí está en esa situación? levante la mano o sea bueno que no le tocó o sea que ya aunque pases 30 años tu jubilación ya no va a dar güey también el gobierno se dio cuenta de que cabrón o sea ya no es lo mismo mantener a alguien 10 años que mantenerlo 30 y además tú también vas a querer hacer otras cosas güey si vas a vivir 100 años te vas a aburrir 35 sin hacer nada ¿no? o sea eso está cambiando ¿y qué significa entonces? pero entonces ¿cómo me tengo que reinventar ese resto de años? estamos viendo una gran cantidad de gente regresando de la jubilación a chambear güey gente con experiencia gente que quiere aprender gente que se quiere reinventar know-how que se fue de la empresa y ahora ¿dónde lo adquiero? o sea eso está sucediendo ¿no? ahí va rechazo a los big firms de parte de los small players me vas a matar por lo del font ¿verdad? bien me dijiste sorry según yo no iba a haber bronca este ¿qué significa esto? o sea sí estamos en el mundo de o sea ¿qué estamos viendo ahí? ¿no? o sea son las tendencias que a veces por algo son son se vuelven movimientos globales durante muchos años ¿cuántos libros les gusta que habrán salido en los noventas del tema de la globalización? pum la globalización ¿no? globalización 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 ¿qué trajo eso? trajo muchísimos beneficios muchísimos pero también otra vez hay movimientos que están estamos viendo ahora movimientos distintos que tenemos que aprender a incorporarlos en la dinámica como es el rechazo a lo global ¿lo estamos viendo en política clarísimo? eso está clarísimo ¿verdad? o sea nuestro país y nuestro vecino país del norte es una muestra de ello pero también lo estamos viendo por ejemplo con rechazos a empresas como Walmart en ciertas partes de Asia ¿sí? los movimientos artesanales el do it yourself ha florecido Pinterest y todo ese tipo de movimientos se han vuelto a consumir lo local por lo local Whole Foods creo que el mismo Amazon tuvo broncas para entrar en Australia así como que espérate güey estamos también volviendo al origen de nuestras sociedades más locales y para cualquier yo esto lo pongo porque muchas veces platico esto con empresas transnacionales y no estamos a veces viendo ese fenómeno que somos los que llegamos ¿a qué llegamos? a invadir ¿no? el proceso no se han oído esto de gentrificación gentrification que es en muchas ciudades en Europa sobre todo es un tema muy a flor de piel porque se pierden los lugares históricos o sea gentrificar es llegas y transformas güey en vez de una plaza histórica ahora está un mall o un centro comercial o un cine es como vas perdiendo por lo global vas perdiendo la identidad local o sea está habiendo movimientos a favor de regresar a ciertos temas locales y luego está habiendo los el conscious objectors rise up in the companies ¿no? in the workforce estamos viendo cada vez más muy conectado con el tema de propósito huelgas de white collars o sea eso no es normal ¿sí? las huelgas normalmente están están este entendidas por los obreros por la parte técnica ¿no? vamos a decirlo así perdón no técnica la parte pues sí se oye medio feo pero es el blue collar ¿no? o sea que es los sindicalizados etcétera ahí estaban las huelgas estás viendo huelgas en staff ¿sí? en ejecutivos en gente que trabaja administrativamente porque no estás de acuerdo con que tu CEO sea un güey este como lo que le pasó al güey de Uber ¿no? o sea a ver güey ese güey lo corrieron porque los trabajadores dijeron este güey no nos gusta ¿verdad? te corren de tu propia empresa a tus propios trabajadores malditos no pero eso está pasando o sea en Google también o sea tuvieron que cambiar por ejemplo el inclusive el eslogan de Google hasta hace poco era don't do evil algo así don't be evil y ah ves que las connotaciones de eso y la madre y se quejaron los empleados o sea entonces ya no vas a tener en muchos temas la salida más fácil de las organizaciones era no tenemos nada que declarar se acuerdan de eso ¿no? o sea era prácticamente el speech dado a cualquier persona de RP que tú tenías que decir no tenemos una postura ante esa situación not anymore vas a tener que tener posturas ante temas y la gente que está de acuerdo con tu postura va a querer trabajar contigo y la que no pues a lo mejor no pero eso es lo que está sucediendo también o sea ya está se está volviendo mucho más consciente la fuerza laboral de lo que quiere y de lo que ese ese contrato social de yo te contrato tú trabajas y that's it y tú me das todo durante 30 años that's it voy ya no ya no está funcionando así ¿qué significa cambiar en estos mindsets por ahí? sí Jorge hay una tendencia también de que la gente ya contrata más por cultura que por habilidades que está buscando una afinidad que con la cultura de la organización tú conversas con los valores y con el propósito ¿estás desarrollando los skills y avanzando muy alineados los... totalmente gracias muchas gracias totalmente y yo por ejemplo hablando de cómo batallamos con esto en las organizaciones o sea yo para contratar a mi equipo del área de learning ¿sí? o sea aquí en México por lo menos no hay una carrera de que estudies para ser un learning and development specialist normalmente pues agarras a alguien que lo es digamos que no sé por qué lo hago así lo que lo que ha sucedido hasta ahora sin comillas porque ha sucedido es que ah pues el que estudió educación ah el que estudió psicología o psicología organizacional entonces me piden hacer una descripción de puesto y yo me brinco lo de la carrera mira que sea curioso que tenga resourcefulness oye ¿de qué carrera los quieres? de la que sea no es que le tienes que poner carrera me vale madre la carrera es más si no tiene carrera y tiene esto otro lo contrato no pero es que ¿dónde busco? ¿dónde busco? o sea porque ¿cuál era tu filtro para buscar? ¿qué estudié? y ahorita vamos a hablar de qué significa estudiar en estos en estos tiempos pero sí o sea déjame buscar a alguien que comulgue con una idea y que tenga skills humanos lo demás aquí se lo enseñamos me decía un reclutador que hace poco hace un tiempo me buscó me ponía una analogía padre me decía si yo estoy buscando un chofer de 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 niños de para un camión de niños de escuela si me interesa que sepa manejar pero lo que necesito es que tenga un chingo de paciencia yo contrato paciencia pese puesto aquí le enseño a manejar le doy cursos y la chingada y eso parece es medio de risa pero es real esos paradigmas existen muy cañón y por último y este tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando más redes y menos jerarquía o sea hay también por ahí una metáfora que dice que si alguien se durmiera se hubiera congelado en el principios del siglo XX en 1910 y se despertara hoy vería casi todo diferente menos un salón de clases y un organigrama ¿sí? la excepción de un salón de clases y un organigrama que fucked up ¿no? o sea porque ha cambiado todo y esto no tanto entonces pero si está cambiando nada más que no lo estamos viendo ahorita vamos a hablar de eso ¿qué se refiere a esto? estamos empezando a ver una proliferación de teorías de management que no existía antes la teoría de management era command and control ¿no? o project management ahora estamos hablando de un tema también de self management ahorita vamos a ver algunos ejemplos de algunas empresas self management holocracy equipos autodirigidos equipos ágiles todo ese rollo está sucediendo también ¿no? entonces bueno esto que está ¿qué pasa con esto? está cambiando ¿quién hace la chamba? ¿dónde hace la chamba? y sobre todo ¿qué tipo de chamba hace? eso se va a exponenciar se está exponenciando o ya se exponenció las tres conjugaciones funcionan de manera intrépida ¿no? entonces no podemos ignorar que está sucediendo esto también en gran en gran parte por lo que estamos ¿cómo está avanzando la tecnología? ¿no? no se habían escuchado esto de la ley de Moore que cada 18 meses la tecnología se exponencia o sea da un salto exponencial bueno pues sí o sea nosotros no estamos hechos para cada 18 meses dar el salto tan rápido como la tecnología no nos da ¿sí? no nos da para estar al último horito de la moda en todo lo que está pasando en la tecnología entonces esto sucede ¿no? o sea el cambio la tasa de cambio es más rápida en la tecnología que lo que podemos adaptarnos como individuos no se diga a los negocios que pues como dicen es que se mueve más lento el negocio ¿no? y no se diga a los gobiernos ¿no? es una lástima pero así es ¿no? esto está sucediendo y esta es otra manera de representarlo más chida está más bonita esta gráfica pero esto lo saco de un libro que le recomiendo muchísimo que se llama Thank You For Being Late de otro Friedman que no es Milton Friedman sino Thomas Friedman un bestseller también un Pulitzer perdón bestseller y Pulitzer y este libro habla también de la disrupción etcétera pero dice que está este Thomas Friedman con Astro Teller Astro Teller es el CEO de Google X creo que creo que acaba de dejar de serlo pero es la parte de experimentación de Google y le dice mira lo que está sucediendo es esto es parecido a la gráfica anterior la tecnología está avanzando más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos ahorita estamos aquí y le pone varios ejemplos muy padres le dice mira como lo que les dije ahorita del organigrama si alguien en el siglo XIII los humanos somos muy buenos para adaptarnos siempre hemos sido muy buenos por eso sobrevivimos como decía Samuel pero si en el siglo XIII tú allá en el Europa medieval te dormías te congelaban y luego te descongelaban en el siglo XV en el mismo pueblo pues más o menos no batallabas se parecía mucho aunque hubieran pasado probablemente 100 o 200 años como estaba el mundo los cambios los cambios grandes que cambiaban en la humanidad tardaban mucho en llegar a donde tú estabas en cambiar tu manera de vivir en cambiar tu manera de dirigirte tu manera de aprender y pone por ejemplo el ejemplo de la pólvora o sea surge en el medio oriente y tú se tarda dos siglos en llegar el arco la navegación o sea son cambios que tardaban mucho en impactar en tu vida y luego aquí por ejemplo a mí me gusta preguntarles o sea quién se acuerda la primera vez que pidió un Uber ¿hace cuánto? bastante pues hace cinco años era inconcebible treparte un auto de que ay cabrón y ya sé dónde voy y tu esposa de dónde estás ahí va ya voy llegando o sea toda esa madre y además quién es ese güey al que me estoy subiendo su carro güey o sea no está pintado de taxi o sea era inconcebible algo que hoy es business as usual ¿sí? o sea y entonces aunque seamos muy buenos para adaptarnos o sea su tesis es que somos muy buenos para adaptarnos pasamos de tardarnos cientos de años a tardarnos cincuenta años a tardarnos treinta años a hoy tardarnos diez años en adaptarnos pero la tecnología no se tarda diez años güey no te espera diez años a que espérate a que te adaptes a Uber para sacar rapi güey o sea no ni mal vámonos entonces ¿qué significa eso para nosotros? entonces esto es el punto de poner esta base de inicio y voy a tratar de irme un poco más rápido a partir de ahora porque eso es lo que les decía the future of work casi todo lo que yo les acabo de platicar viene de artículos de speakers que hablan del futuro del trabajo y para mí es una mala concepción es una conceptualización errónea porque el futuro no existe por definición el futuro no existe puedes tratar de predecir algo que va a suceder pero todo esto que les acabo de platicar ya existe todos los que les di son ejemplos reales que no además no son ejemplos de ayer o sea son ejemplos que ya llevan rato y hay por ahí un quote que no sé quién es lo tengo que buscar que dice el futuro ya está aquí solo que no está equitativamente distribuido entonces lo que les quiero decir es que cuando hablamos del futuro del trabajo y esto es para meterles un poquito esa sensación de urgencia no es el futuro ya está ya vamos tarde en entender estas tendencias y en ver cómo le vamos a hacer que nos encanta pensar que bueno en el futuro hoy por hoy todavía me voy a echar toda la serie de Game of Thrones si tengo tiempo o sea si me quedan esos meses pero no ya está sucediendo entonces y no es para que me crean a mí de todo esto que les acabo de decir porque pues igual y me inventé todo aquí les voy a poner algunas estadísticas de ciertas fuentes interesantes que hablan de ciertos de ciertas cosas que acabo de decir o sea hay un un reporte que saca Deloitte buenísimo de lo mejor probablemente que hay en temas del futuro del trabajo que se llama Human Capital Trends esto es del 2018 no varió tanto en el 2019 por eso no lo actualicé todavía pero dice que para así como está el rey de crecimiento ahorita del gig economy para el 2027 más la mayoría de la gente va a tener un gig o va a ser freelancer part time o full time ¿sí? en unos 7 años en el workforce de Estados Unidos pues bueno Estados Unidos y pues le va a impactar al mundo ¿no? las carreras como les decía ahora duran entre 60 y 70 años están viendo la tendencia de cuánto tiempo eso que les decía de los jubilados que regresan o que carrera quiere decir que te saliste pero seguiste o te volviste a emplear o sea hay gente que se jubila una empresa y se emplea en otra pones un negocio etcétera ¿no? y esta es la más interesante para mí de estas que están en esta pantalla lo que hoy sabes que te diferencia lo que hoy sabes y que te diferencia en el mercado vas a aspirar a que dure unos 5 años vigente esa diferenciación para ratearte bien ¿sí? o sea para tener un buen rate el CEO de metal se lo dice muy padre dice yo estudié contador güey dice mi papá estudió contador y él estudió contador y that's it güey o sea podías ya estudiar una carrera era como ya yo ya acabé de aprender güey ya me gradué de este rollo y vámonos a darle 30 años y 30 años haciendo no que hicieras lo mismo pero digamos que era un tema estable ¿no? vamos a ver una gráfica que habla de eso ahorita oye no pues yo ahorita sé aprendí aprendí a hacer programación en Python en 5 años ya no va a ser Python el lenguaje güey va a ser otro o sea ¿qué significa eso? el tema que les decía de la automatización o sea más del 70% de los CEOs están convencidos de que el tema de la industria 4.0 la automatización va a cambiar su modelo de negocio va a cambiar el talento que necesitan las organizaciones va a cambiar el tipo de capabilities que necesita su negocio en no más de dos años esto es también de 2018 ¿no? y estas son estadísticas muy de RH pero me gusta concentrarme en esta perdón porque esto mucho de lo que viene aquí es bueno lo que les decía están pensando en un modelo de carrera flexible para sus empleados las promociones horizontales o sea que puedas tener una progresión de carrera horizontal no necesariamente vertical etcétera etcétera ahí lo pueden leer pero esto está bien interesante para gente como yo que estamos en temas de RH gestionando el talento y gestionando el aprendizaje hay un hay billones de dólares invertidos en software en software development en temas de de RH ¿no? o sea hay mucha gente que está invirtiendo en eso y también muchos millones de dólares en temas de learning learning and career planning ¿no? es probablemente la dentro de las áreas que se invierte en software de RH la de learning and career planning es la que más está invirtiendo ¿por qué es eso? porque no estamos sabiendo hacerle güey o sea hay una es el el número uno fast growing segmento de HR technology ¿por qué es esto? y la explicación detrás de esto en el reporte dice pues porque andamos viendo cómo se le hace güey porque ahora que vas a quedarte de a trabajar 60 años ¿cuál es tu path de carrera? o sea ¿cuáles son los escalones? o sea ahora que que lo que yo te enseñaba te duraba 20 años ahora te dura 3 ¿cómo le hago para que aprendan más rápido? andamos preguntándonos eso pero no nomás nos lo tenemos que preguntar es más qué bueno que nos lo preguntamos nos estamos encargados de esto ¿qué se están preguntando los individuos de respecto a eso? o sea bueno y luego viene este tema también que ya por ahí medio lo mencioné les decía que el contrato social empleado-empleador ha cambiado radicalmente me hacían una pregunta el otro día me entrevistaron en un podcast y la última pregunta que me hicieron que me agarró medio en curva y lo dije porque no me imaginaba no me imaginaba que me iba a preguntar eso este chavo pero luego ya que lo verbalicé dije ah mira eso es lo que había querido venir diciendo en esta diapositiva de hace tiempo o sea aquí está el tema de qué tanto se va a mover la raza de trabajo ¿no? lo que les decía los cinco trabajos y el que llaman los chapulines ¿no? el jumping ¿no? y me decía este chavo me dice ¿tú crees que la rotación en las empresas es una enfermedad o un síntoma? ay cabrón no sé empecé a derrapar y la madre le dije ¿sabes qué? yo creo que no es ninguna de las dos es nomás lo que es es una realidad no no es o sea no no sé cuánto deberíamos de desperdiciar en curarla porque pues no es como que es una enfermedad it is what it is we es la manera de vivir ahora es la manera de ver el mundo del trabajo ahora ni tú me vas a jubilar como quedamos como habíamos quedado hace 50 años ni tú vas a a decir no pues aunque aunque no tengas los capabilities te detengo por lealtad no wey pues tú también vas a tú como empresa también le vas a buscar y pues yo también wey y esto viene mucho de un libro que me inspiré en ese libro hace mucho tiempo que se llama The Alliance que es del CEO de LinkedIn Reed Hoffman que también tiene un podcast increíble que se llama Masters of Scale súper recomendado entonces dice o sea el contrato social ha cambiado hay otros libros que habla también de esto que se llama The End of Loyalty entonces más bien es cómo le hacemos para que si esto es una realidad cómo la gestionamos para hacer bien el trabajo wey para ser empresas quién va a decir que no menos gasolina menos traslados habrá gente que no pero bueno eso es también All Davids Die Hard ¿no? o sea pero y te digo que en un libro que se llama Range muy interesante dice justamente que en un estudio hecho a lo largo de los años te das cuenta que también la generación Boomer en el grueso de la generación cambió alrededor de 10 a 13 trabajos en su lifespan o sea ese rollo de 30 años es realmente un porcentaje pequeño wey mucha gente cambió de chambas no más que no se hablaba no era bien visto no se hablaba de eso y vas viendo las tendencias y bueno si los Baby Boomers cambiaron 10 los generación X 12 los Minerials 15 y estos wey 17 o sea tampoco es como que wey de 0 a 17 ¿me explico? entonces bueno más bien estamos empezando a entender cómo gestionar eso y admitiéndolo y viéndolo como algo normal y bueno ¿no? el tema de los 4 días de trabajo o sea cómo vamos a trabajar menos y vamos a tener más tiempo para hacernos o sea tener realmente una vida fuera de la chamba etcétera etcétera ¿no? y esto salió esto es también del World Economic Forum del 2018 se estaba poniendo ahí como sobre la mesa en el foro mundial ¿no? el año pasado a finales del año pasado anunció Microsoft que hizo un experimento durante todo el 2017 2018 del 4 hour World Day en Japón en sus headquarters empezó a empresa en Japón con un éxito rotundo en engagement productividad etcétera entonces lo que sigue es spread it out ¿sí? 36% más de sacaron de rentabilidad de ser uno de los indicadores o sea 36% de lo que quieras güey si subió bueno de despidos digo no güey o sea fue 36% de un KPI súper importante como rentabilidad y creo que los índices de engagement subieron increíblemente el churn rate la rotación entonces ahí viene güey y yo cuando pongo esto aquí en los grandes corporativos y aquí en Monterrey o en otras partes del país digo y aquí estamos viendo si híjole güey a ver si dejamos de jalar los sábados o sea ese es el así chinga bueno pues a ver si un día estos dejamos ya cambiamos lo de los sábados o sea nomás para ver dónde estamos parados ¿no? 15 trabajos que no existían hace 15 años échenles una leída y digan si alguien de ustedes tiene uno de estos trabajos bien por ustedes porque es el tipo de jale que la raza está buscando y que están pagando muy bien yo particularmente hasta que supe que era siempre dije que quería ser un desarrollador evangelista que chingado sin saber que era yo tenía esperanza de que fuera así como así como un santón ¿no? así de que tal estar por los pasillos de las empresas bendiciendo gente pero luego ya me enteré que es un tema de software y ya le quito el encanto pero está con mal el nombre ¿a poco no? entonces este pero esto no existe hace 15 años y ahora son los trabajos mejores pagados o de los trabajos mejores pagados donde las empresas están batallando para encontrar talento que no estamos acostumbrados esto no está casi en ninguna escuela ¿sí? y peor tantito para ponerle más interesante el escenario el 85% de los trabajos del 2030 todavía ni existen ¿sí? hoy no sabemos y el CEO de Metal se tiene una plática de TED muy padre a unos creo que fue a una de las escuelas de aquí en Monterrey y lo dice y dice bueno esto no le digan a sus papás que yo se los dije pero la última persona a la que le deben de pedir consejo de que estudiar es a sus papás porque ¿qué les dices güey? ¿qué les dices que estudien? y tú dices no mijo abogado ahí está la lana y la chinga o sea lo que antes el play it safe que se entendía antes es probablemente el menos safe de todos los juegos a jugar hoy pero eso no quiere decir que esté mal que piensas así es que así te tocó pensar güey o vivirlo pero con esto ¿qué haces? entonces yo digo esta analogía o esta metáfora me gusta para que todo lo que les acabo de decir lo pongamos como en contexto de dónde estamos hoy aquí en Monterrey ¿sí? aquí en México a quien de los que estamos aquí en esta sala le tocó bueno acaban de pasar los Óscares ¿no? bueno pero a quien le tocó en su juventud o infancia el domingo de los Óscares estar parado frente a la televisión y todas las películas nominadas al Óscar ni una pinche película había llegado a la cartelera Reggio Montana ¿sí? o sea pasó incontables años o sea pero un chorro de veces o sea yo decía madre y había hasta como había como algo de esoterismo de mito ahí de yo conozco un primo que ya la vio sí wey se fue a ver la McAllen ay cabrón o sea que wey no sabías ni una de las movies wey estaban todas nominadas al Óscar y ya estabas tú como wey no pues chido wey ¿verdad? o sea ¿quién es ese wey? ¿qué película es? bueno eso lo pongo aquí porque todo esto que les acabo de decir esa sensación de frustración si eras cinéfilo y te gustaban los Óscars se sentía gacho pero no pasaba de ahí wey no oíste la película al rato la ves y that's it así estamos con lo que les acabo de platicar estamos viendo los Óscars desde acá los Óscars del futuro del trabajo sin haber visto ninguna de las movies wey ¿sí? y eso el no haber visto las movies de lo que les acabo de platicar si tiene otro tipo de repercusiones y nos debería de dar mucho más temor y mucho más ansiedad wey varias personas me dicen tú lo que hablas está pasando allá en Silicon Valley wey y me lo dicen como relájate wey es al revés qué cabrón que nomás está pasando allá wey o sea ¿por qué no está pasando aquí? o sea no me da tranquilidad el hecho de que no esté pasando aquí así como coronavirus está pasando allá bueno eso sí wey no llegue pero es todo esto que sí está pasando aquí todo esto que sí está pasando aquí wey o sea allá ¿por qué no está pasando aquí? y a veces me siento así wey como los Óscars y entonces eso hace que me despierte así en las noches wey o sea este wey soy yo y me aparezco varias veces en esta presentación así wey porque desde que me clavé mucho más en este tema ya llevo unos años entendiendo tratando de entender el tema del aprendizaje no tengo las respuestas y me da la lampareada wey así de madres wey porque hasta ahorita no les he dicho ninguna buena noticia ¿verdad? creo casi ninguna me talos a que estamos en el tema de remote y ahí vamos ¿no? pero y digo ¿qué chingado se hace con todo esto? wey ¿qué hacemos con toda esta información? y y en esos cabildeos nocturnos pues es un poco lo que les vengo a platicar de qué creo que es mi creencia mi experiencia de lo que nos va a sacar adelante es el mindset de aprendizaje ¿sí? o sea no creo que haya una habilidad más importante hoy que el aprender a aprender y ahorita vamos a ver algunas estadísticas más de por qué creo esto you don't kill the messenger otra vez en el Deloitte Capital Human Trends de 2019 de los 10 trends que sacan entrevistas de CEOs y líderes mundiales por primera vez en toda la historia del Human Capital Trends Learning salió como la preocupación número uno de los líderes de negocio a nivel mundial un 86% de votos y solamente el 46% de la gente que contestó se siente semilista para atacar ese reto o sea no sabemos por dónde le vamos a entrar ¿sí? entonces si esto es verdad y esto está sucediendo es lo que les vengo platicando ya del tema del aprendizaje y la educación o sea antes el tipo de la cantidad de cambio que había en tu trabajo en tu vida laboral en tu vida profesional era relativamente poco relativamente poco ¿sí? o sea alguien estudia una maestría y era de que güey estudió una maestría ¿no? o sea ahorita al rato van a inventar algo que sigue después del doctorado güey porque ya o sea tienen doctorado está bien o sea exacto o sea y era era muy común o sea tú estudiabas algo fíjense la diferencia crucial entre esto y esto te educabas te graduabas de educarte y de aprender a los 23 años y a jalar ¿sí? y a jalar hasta que te retirabas y ya te ibas aquí a tu tu villa en Florida a jugar golf y a vivir la buena vida con Martínez y Margaritas y eso ya no es la realidad o sea la realidad de emergente es que así está la cosa güey o sea en tu trabajo ¿cuál es el trabajo? o sea y mañana ¿cuál va a ser el trabajo? ¿no? o sea si yo si Neuralink se vuelve una realidad yo Diego paso a valer queso lo que yo hago hoy güey ¿para qué me quieres a mí? bueno entonces ¿qué voy a hacer? nada ay güey no me había pensado eso ya me estoy preocupando vámonos pero pero es eso ¿no? y entonces el boom güey así exactamente entonces la diferencia es que ya no es educación ya es aprendizaje güey y es una palabra es una diferencia sutil entre las palabras pero muy importante y sobre todo si voy a vivir a 90 años o más pues no o sea no me voy a querer ir ni voy a poder probablemente irme a vivir la buena vida 30 años y no voy a lo mejor ni a querer güey o sea voy a querer seguirme manteniendo al día para poder seguir aportando con el tema de propósito y todo o sea yo voy a querer tener una conexión siendo que estoy haciendo una diferencia ¿no? entonces si eso es verdad y el cambio es tan rápido que lo que aprendemos o sea el conocimiento hoy es menos importante que la capacidad de reinventar el conocimiento y de aprender ¿sí? o sea la habilidad de ganar un nuevo conocimiento va a ser más importante que el conocimiento en sí y eso se volvió eso ya no eso es este un given desde que nació Wikipedia güey o sea eso ya ¿para qué quieres tenerlo todo aquí güey? si está ahí es ¿cómo lo vas a utilizar y cómo lo vas a adquirir y sacar y adquirir y sacar ¿no? entonces preparémonos para esa vida de lifelong learning in real time y si lo quieres ver más por el lado mercantilista del asunto ya lo vimos ahí con el don't kill the messenger the learning curve se va a volver the earning curve ¿ahí va a estar la lana? en cómo me vuelvo uno de esos 15 trabajos y luego los otros 15 que salgan dentro de 5 años o sea estaba ahora platicando con la gente de los bootcamps del tech de Monterrey y no sé para lo que es un bootcamp o el concepto de bootcamp ¿no? o sea en temas de aprendizaje es en un tiempo récord te transformo a otra profesión y normalmente casi siempre son bootcamps de data science o de programación pero ya va a haber bootcamps seguramente de muchas otras cosas ¿no? y entonces te dicen en 6 meses ni siquiera full time part time o sea vienes 3 días de la semana y los sábados y la madre sales siendo un data science scientist y cuesta 100 mil pesos y dices ay cabrón y está muy cal pues sí wey pero sí y hay muchas empresas que en el caso del tech de Monterrey no dicen ¿y sabes qué? yo te consigo la chamba y de hecho le voy a cobrar esa lana al empleador o sea el empleador va a pagar por tu tuition tu 1 más 20 estudiale o sea esos esquemas están sucediendo porque no hay la fuerza laboral que las empresas necesitan ¿sí? está bien interesante va a ser el earning cure ahí va a estar la lana para los individuos y para los negocios y hablando de los negocios por ejemplo algunos casos interesantes que me gusta mencionar porque una cosa sí les puedo decir no va a haber un CEO que diga que esto no es importante o sea digo estaría muy cabrón es como lo que les decía hace rato de no a mí no me gusta el propósito o sea oye qué tan importante cualquier CEO va a decir que la gente es lo más importante cualquier CEO va a decir que aprender es bien importante pero no todos están haciendo cosas al respecto estos ejemplos que voy a poner son ejemplos que si los googlean tantito se van a dar cuenta de la cantidad de tiempo y lana que le están metiendo estas empresas a esto y cómo les ha dado resultados AT&T hasta hace no mucho estuvo en una crisis a punto de de desaparecer ¿no? vamos a decirlo así y el CEO Randall Stephenson salió hace como cuatro años ese es de los casos más sonados y salió en periódicos y revistas y dijo cualquier persona que trabaja en AT&T tiene que estar aprendiendo entre cinco y diez horas todas las semanas on your own time aparte o sea no es así como que pero no me mandaste a la capacitación no güey tú le tienes que incluido yo si no there is no place for you here y yo que voy a poner la lana güey y voy a poner la visión para allá va el negocio yo pongo la lana pero tú le estudias güey tú le entras y tú aprendes y aparte el jale no es como que no bueno pero aquí también hay un objetivo no güey órale vamos a darle vamos a meter el learning en el flow of work flow of life y eso hizo que AT&T ahorita tú les es más es patrocinador de Masters of Scale que es uno de los de los podcasts más este advanced ¿no? que hay y ves lo que están haciendo con data y la madre se pasaron de hacer de telecomunicaciones a una empresa de data güey está bien interesante estos cuates también Unilever Paul Polman acabo de justo vi una entrevista recientemente que no fue donde saqué el quote pero o sea todo el mundo tiene que estar aprendiendo le han metido una lana encabronada a sus sistemas de aprendizaje y todo el mundo está aprendiendo todo el tiempo ¿sí? eso ha hecho que Unilever sea el líder que es en los espacios en los que juega este es buenísimo Satya Nadella revivió a Microsoft y lo estamos viviendo en las organizaciones quienes están en organizaciones o les toca trabajar con organizaciones se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta de lo que está pasando con Microsoft a través de de la suite de Microsoft Microsoft Apps y es que tiene un nombre bueno está Power BI está Teams o sea están teniendo una o sea se están comiendo el mercado en ese sentido o sea están reinventándose y llevan rato reinventándose de venir de un punto en el que también Microsoft estuvo a punto de de valer un poco que eso ¿no? y este cuate entra y dice y lo padre de esto que les digo o sea además de las acciones que tomó Satya Nadella para el tema de aprender es que cada vez que le preguntan entrevista tras entrevista su respuesta es que fue lo que hiciste para sacar a Microsoft de donde estaba pasamos de ser los know it all to learn it all sacó un libro el año antepasado que se llama Heat Refresh muy bueno por cierto y el capítulo más grueso de ese libro habla de la cultura de learning de la organización pasamos de güey no sabemos nada y como no sabemos nada nos vamos a reinventar y vamos a aprender todo el tiempo esto ha hecho de Microsoft lo que es hoy Amazon me gusta también por este ejemplo porque es más mercantilista pero vale un poco que eso por lo que sea mientras la gente esté aprendiendo y apuntes hacia el futuro Jeff Bezos tiene Amazon tiene un programa de aprende todo lo que quieras it's on me yo picho entonces tú puedes aprender cocina guitarra bisutería este si quieren o sea de todo tipo repujado porque Jeff Bezos dice güey dice porque quiero que aprendan de todo porque al rato voy a estar ahí en ese negocio güey y ya los quiero listos de una vez cabrón si ay cabrón parece este de Orson Welles ese cuento pero pero te paga el tuition de lo que quieras güey de lo que quieras aprender o sea saben el poder que tiene el que esté la gente constantemente aprendiendo y bueno pongo otros ejemplos me voy a brincar un poquito de estos esos son más como el tema de la realidad virtual todas las tiendas de Walmart en Estados Unidos por ejemplo están aplicando realidad virtual empezó con el tema del Black Friday cómo lidiar con todo ese desmadre y ahora lo usan para todo tipo de capacitación o sea todas las todas las tiendas de Walmart ojo todas las tiendas de Walmart tienen una sala donde tienen un VR set para capacitación de sus empleados hablando de la tecnología o sea le han metido lana ¿no? Sus guates se los recomiendo es una app muy padre de curación de contenidos esto ¿qué es lo que dice el CEO de esta empresa y este ejercicio está padre? dice cuando te preguntan tell me about your education ese es el speech que dice tell me about your education ¿qué contestas? ¿qué contestas? platícame de tu educación ¿qué estudiaste? y dice güey si yo por ejemplo que me gradué en 2005 contesto eso ¿qué chingados dice eso de mí güey? no dice nada es como decir dime acerca de tu salud fíjate que corrió un maratón güey en el 2005 yo estaba fit de a madre güey o sea ese güey y luego ¿qué güey? eso fue hace 15 años y no hemos podido medir o sea lo que dice este lo que está apostando le llama el locker de tu vida o sea de tu vida de aprendizajes ya no o sea no le digas lo que estudiaste hace 15 años ¿qué sabes hoy? ¿qué has aprendido? y eso lo más cercano eso es un currículum pero no te hace la justicia suficiente entonces esta lo que hace es que registra todo lo que aprendes si hoy viniste a esta plática y la damos de alta en degree tú ahí la puedes ver y a lo que le están apostando es que a los empleadores van a voltear a ver esto y no tu currículum güey ¿qué sabes? ¿qué has aprendido? ahí se registran podcast pláticas cursos o sea tú aquí registras todo a lo que vas entonces tu empleador dice este güey esto es lo que sabe no lo que estudió para que vean hablando de hacia dónde se está moviendo el tema de la importancia del aprendizaje New York Times y Accenture los pongo porque son de los los que enarbolan más el tema de los bootcamps por lo menos o sea han transformado gente que antes era clerk o que era asistente administrativo que la tienen ahora codeando la tienen haciendo análisis de datos o sea son buenos ejemplos de lo que les platicaba yo de la transformación de las profesiones porque una cosa si les digo estos cuatro lo tienen claro las empresas lo tienen claro no lo vas a poder contratar todo güey it's not business wise no se puede lo tienes que desarrollar güey o sea yo eso es lo que de las cosas que me despiertan las noches no lo puedes traer del mercado tienes que desarrollarlo y me gusta pongo estos ejemplos porque luego también muchos de los ejemplos que les di ahorita son pues de los típicos que vemos en las noticias o sea las grandes empresas de tecnología creemos que este mindset está en el tema de las startups y la tecnología aquí hay manufactureras de la industria del turismo de la transportación de la industria de la energía eléctrica estos güeyes Morningstar son la empresa tomatera más grande del mundo en Estados Unidos y son los padres fundadores del self management estos güeyes no hay jefes en esta empresa y son el productor y el más rentable y grande del mundo en temas de producción de tomate aquí nació el self management estos güeyes son o sea son automatización pero industrial o sea porque no quiero que luego se entienda como que pues sí güey en Google no animales güey en todos lados estos güeyes son completamente industriales ¿no? entonces bueno entonces yo creo que dicho esto aprender a aprender lo de las human skills que les decía la curiosidad la capacidad de tener empatía no tener una ortodoxia mental se van a volver más y más importantes anyway todavía no doy ninguna pichita de cómo la vamos a hacer ¿verdad? porque me despierto y decir bueno si todo esto es tan importante si todo esto es tan claro y tan obvio ¿verdad? ¿por qué es tan difícil hacerlo güey? ¿por qué nos cuesta tanto trabajo empezar a movernos hacia ese mindset? y hay varios factores que yo creo que son los principales ¿no? o sea los seres humanos tenemos una alta 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 capacidad así como tenemos la capacidad de adaptarnos somos buenos para racionalizar todo para no cambiar ¿sí? porque el cambio aunque sea bueno no nos gusta güey si no pues nadie fumaría o sea venía el otro día las estadísticas de la gente que trata de dejar de fumar sé que el 80% fracasan y luego los que sí lo logran pasan por siete veces dejarlo hasta la octava ¿no? o sea y eso es un desmadre si nomás fuera ay güey ya sabes que está mal sería peladito ¿no? ya sabes lo que está bien o sea no es el hecho de saber lo que está bien es de nos cuesta mucho somos buenos para racionalizar lo que hasta hoy nos ha funcionado y negar que ya no nos va a funcionar o sea todo esto que les estoy diciendo ahorita ustedes el 80% o sea vas a ir aquí y decir bueno güey pero allá en Silicon Valley o sea vas a decir bueno pero eso a mí no me aplica o sea nos va a pasar eso y yo pongo esta diapositiva porque es humano o sea a mí lo que lo que trato de hacer lo que estoy tratando de hacer ahorita es que muchas de las cosas que les estoy diciendo viven en el inconsciente esto vive en el inconsciente no es una trampa de los sesgos cognitivos o del sesgo inconsciente cuando hacemos esto lo que estoy tratando es de que se venga a la parte consciente de nuestros cerebros porque ya no hay como huirle al consciente al inconsciente pues dejas que te pase o sea esto es lo que les digo aquí es que es humano que esto nos pase pero no porque sea humano quiere decir que lo tenemos que aceptar entonces les quiero poner un ejemplo esto es un extracto de un artículo de los muchos que hay de un una parte un instituto que se llama Center of the Edge bastante interesante y habla del caso de Kodak probablemente todos han escuchado o sea típico pobres güeyes David Chikodak y Blockbuster yo creo que lo han de haber quitado su currículum todo el mundo tú dejaste en Blockbuster madres güey va a estar salado y lo quiero les quiero decir que es tan humano porque este cuate que es un Pulitzer que ya murió Optum Sinclair que escribió muchísimos libros de literatura escribió mucho acerca del comportamiento humano y uno de sus libros es que después del movimiento antirracismo en Estados Unidos y Martin Luther King ya eran los 70s 80s el güey se va a investigar al sur de Estados Unidos por qué seguía habiendo manifestaciones de racismo y se va a las empresas y empieza a entrevistar supervisores y concluye esto y es un quote súper citado de él sigue siendo muy citado dice que él les decía a los supervisores oye güey te comportaste de manera racista y ellos no lo veían o lo veían pero lo justificaban porque decía que es muy difícil hacerle ver a un hombre o que entienda algo una persona cuando su salario depende de que no lo entienda güey I don't know if that makes sense a ver güey pues sí güey pero si yo yo tengo que tratar así porque si no no me pagan yo tengo que pensar así porque para mí esto es un poco como la señora que vende donas y un güey le dice que eh te las compro todas no luego que vendo o sea medio fuck top pero es eso ¿no? es decir luego que hago mi día a día depende de eso y muchos best practices que le hemos llamado best practices se han colgado de ahí hay un ejemplo de esto es un banco en África que decide empiezan a decir oye güey ¿por qué cerramos a las 3? ¿han pensado en eso? ¿por qué los pinches bancos siguen cerrando a las 3 de la tarde? ¿qué pido? o sea digo además de que ya nadie nos gusta ir a los bancos pero si tuvieras que ir no ya cerramos a las 3 ya está todos adentro ¿no? hasta las 5 abrenle güey ¿qué onda con eso güey? entonces tú me dicen sí es cierto ¿qué onda con eso? o sea fue algo que aplicó hace años por el tema de los los mercados los tiempos a los que se movían hace años dejó de aplicar eso y lo seguimos haciendo entonces estos güeyes pero vean vean lo fucked up que está esto güey estos güeyes deciden dejar de empezar a abrir a las 8 de la noche les empieza a ir bien y la madre y luego de repente después de un tiempo se echan para atrás y regresan al esquema y ahondando en eso dicen ¿qué pasó? es que íbamos a tener que despedir a mucha gente güey y luego íbamos a tener que acoplar mucho los procesos y les empezó a ir by the way les empezó a ir mejor en un market share pero fue así como el señor ¿luego qué vendo? o sea no güey regrésate porque no 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 o sea para que le movemos porque vas a despedir gente quien sabe que mi pie habrá dicho no 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 está mal ese pedo porque iba a valer más su trabajo güey no o sea es eso pero eso no quiere decir que no tengamos herramientas para para librarla no identidades muy grandes tenemos identidades demasiado grandes esto es de Paul Graham Paul Graham es el fundador de Y Combinator y uno de los filósofos de management también más interesantes de este mundo esta era Y Combinator fondadora de grandes empresas como Dropbox Airbnb etcétera muchas empresas han pasado por ahí y dice que es el tema dice en religión y en política y aquí fútbol también perdóname este por tener mi opinión ahí dice lo que tienen en común es que se vuelven parte de la identidad de las personas pero dicen que no puedes ponerte de acuerdo en eso dice cuando algo se vuelve parte de tu vida no puedes tener una discusión racional es tu identidad dice esto es importante con qué con qué temas la gente se clava y lo vuelve parte de su identidad depende de la gente no del tema a mí el fútbol me vale madre yo sí puedo discutir el fútbol porque me vale madre el fútbol wey pero no me vale madre por ejemplo el trabajo remoto o sea y entonces los temas que yo agarro se vuelven parte de mi entidad entonces dejo de poder ser racional dejo de poder tener una discusión de verlo desde fuera de ver que ya no va a funcionar ¿sí? entonces este este Paul dice si la gente no puede pensar claramente acerca de algo porque se volvió parte de su identidad la mejor estrategia es tener la menor cantidad de cosas que me definan güey ¿sí? porque mientras más me definan más tonto me vuelvo quiere decir que no tengo la posibilidad no me doy la posibilidad de cambiar pero somos seres humanos que estamos definidos porque soy mexicano soy católico soy contador soy licenciado o sea soy ¿sí? y entonces en un networking event que te oye ¿tú quién eres? ¿qué es lo primero que contestas? lo que haces en la chamba eso es lo que no pues yo no fíjate que trabajo no güey ¿quién eres? o sea fíjense en eso en un networking event qué es lo que pasa y contestas eso y eso te empieza a definir y es normal pero entonces necesitas que te definan menos cosas para tener oportunidad de crecer y de aprender esto me lo voy a brincar así un poquito más rápido y esto que es lo que también mucho el mensaje de hoy es creemos o sea nos da miedo nos da apatía son estos amigos que me dicen hombre güey eso está pasando allá y el auto y esta es la más difícil y la más poderosa y la que a todos nos acosa creo es el convencernos de que no podemos hacer nada al respecto ¿sí? y esto es bien interesante cuando presento esto en las organizaciones en las empresas porque la raza pues cree que no puede hacer nada al respecto ¿qué es lo que te dicen? no pues es que tiene que cambiar el CEO es que esto no lo traen los jefes y es excuses y racionalization o sea llego aquí porque venimos del racionalization son infinitas güey ¿sí? y esto o sea para mí yo les pongo esto porque o sea si hay maneras de hacerlo ¿qué necesitas? quererlo ver necesitas ver que hay otros que lo están haciendo esta foto muestra porque en 2014 me compré este libro que está increíblemente bueno de varios de las esa diapositiva que trae varias empresas que les mostré salen de ahí y luego en 2015 me topé este otro que trae la mitad de estos y otros la mitad nuevos y luego este año pasado salió este que trae todos y otros otros 50% más de nuevas empresas o sea vas viendo que se va haciendo la bola de nieve y dices güey nomás que no lo estamos queriendo ver y si no me creen ahí está güey o sea todos estos son movimientos globales importantes donde hay muchas empresas siendo manifestadas manifestándose aquí a través de estas personas o movimientos y no es como es otra vez el no güey pero pues es que el típico aquí no va a jalar es que en mi empresa todos somos especiales ¿no? o sea todos hay por ahí un estudio que dice es un sesgo dice que si haces una encuesta de por ejemplo ¿qué tan qué tan bueno te consideras para manejar? ¿no? el 98% de la gente se considera buena para manejar eso es estadísticamente imposible güey es como si o decía ¿cómo te clasificarías a nivel de líder en tu organización? ¿above average? ¿above average? o ¿below average? ¿above average? ¿o above average? el 98% se pusieron above average no güey o sea no puede ser tú tienes un sesgo de cómo te ves güey eso es lo que nos pasa en las organizaciones no es que somos tan únicos en el mundo no es que eso es en tecnología no en manufactura o sea para racionalizarnos no manches güey nos sentamos a comer ¿no? o sea esto está sucediendo y que entonces hay cosas que sí podemos hacer y de todo modo me despierto así y digo bueno ¿dónde empezamos? ¿sí? ¿por dónde empiezo? y ya voy a empezar a empezar ¿sí? ahora sí primero asumiendo que no sabemos lo que no sabemos pues hay una parte o sea esto que a lo mejor les estoy dando información pues ahora es una pizca de lo que no sabemos entonces oye hay mucho que no sé y para muestro un botón este estudio me lo topé el año pasado aunque es del 2018 y está interesante el MIT le dedicó una buena lana y un buen equipo desde un buen tiempo a estudiar por ejemplo cuán todos los estudios de cuántos trabajos se iban a perder debido a la automatización ¿sí? se pusieron a un task force entonces se ponen a estudiar les voy a pasar unos pantallazos de este estudio que está largo pero a ver ¿cuándo? ¿en qué año? ¿quién lo está? ¿quién? ¿en qué área del mundo? mundial Estados Unidos mundial ¿cuántos se van a destruir? ¿cuántos se van a crear? ¿y quién lo está diciendo? o sea les puse estos porque son a lo mejor les suenan conocidos el Foro Mundial Internacional está el tema son consultorías como Forrester Garner ponen sus estudios allá afuera ¿no? está otra vez Forrester McKinsey y hay un chorro ¿no? aquí puse nomás algunos para que la OSD PricewaterhouseCoopers y llegan a la fabulosa conclusión siguiente imagínense ese día en que publicaron esta conclusión imagínense al equipo bueno entonces lo único realmente meaningful la única conclusión realmente significativa es que no tenemos idea de cuántos trabajos se van a perder en el futuro debido a la tecnología que madre hace un año de mi vida estudiando esta madre para decir no sabemos hinchas o cráticos solo sé que no sé nada y la madre o sea todo mundo dice y hace o sea por eso ahorita el tema de cualquiera saca un estudio ¿no? o sea entonces no sabemos qué va a pasar si no sabemos qué va a pasar si no sabemos cuántos trabajos se van a perder si no sé si mi profesión realmente se va a irrumpir o está más o menos salvaguardada más que otras no sé qué va a pasar no sé si Monterrey le va a tocar más duro que al DF no sabemos lo acabamos de comprobar ¿no? porque digo esto puede haber sido cualquier otro tema prácticamente entonces si no sabemos eso si al predecir el futuro el 57% de las estadísticas alguien me dijo ¿incluida esa? dije no, no sé pero esta chava es una estudiosa del tema del aprendizaje esta chava es la creadora de la gráfica esa del rate change de trabajo la que les presenté de cómo la educación y el aprendizaje si predecir el futuro el 57% de las estadísticas o más está inventado o no sabemos si es verdad como no podemos decir con certeza I believe por lo menos es una creencia que lo mejor que podemos hacer es aprender y adaptarnos porque ante la incertidumbre pues dale no o sea no está seguro nada pues mejor más me vale estar dispuesto a cambiar y a dejar mis paradigmas y aprender cosas nuevas entonces lo que necesitamos es aprender desaprender y volver a aprender todo el tiempo saliendo de aquí no me hagan caso vayan investiguen de qué les acabo de decir y qué necesitamos algunas de las ahora sí algunas de las cosas que yo les voy a platicar que me han funcionado a mí y que en el estudio de todo esto y en estos cuatro años donde yo llevo 13 12 años en el tema de learning and development primero como consultor me tocó ser fundador de CEMEX University o sea me tocó me fui a CEMEX fundar la estrategia de learning y ahora en metal esta es mi vida es mi pasión es mi trabajo y es es mi one thing pero cuando me metí a esto pues empecé a ver hace cuatro años tuve como una un poco una revelación una jamomen de la neta es que no sé nada o sea muchos de los que nos dedicamos a esto estamos ahí como medio aprendiendo sobre la marcha y no hay muchos tenemos muchos huecos de conocimiento entonces en este en este estudio y en este clavarme en este tema he visto varias cosas que a mí me funcionaron me han funcionado y me siguen funcionando y otras que le funcionan a gente que admiro cañón o a empresas como las que les acabo de mencionar entonces algo de lo que les quiero presentar aquí hacia el final de la plática ya vamos a acabar como voy un poquito retrasado pero ahí voy este son algunas por eso le decía Samuel yo nomás aquí nomás les voy a dejar el comercial la espinita y de ustedes va a depender seguirle cómo hacemos esto cómo aprender desaprender y volver a aprender la primera y la más importante de todas las técnicas y tácticas y estrategias que yo les puedo dar hoy y es la más les juro que es la única esotérica de estas recomendaciones sí mística se aprendan a conocerse y ojo yo soy la persona que menos comulga con el tema de encuentra tu pasión y nunca vas a volver a trabajar en la vida ni madres desde que esto me pasó hace cuatro años madres trabajo tres veces más pero trabajo en lo que para mí ya encontré mi match no necesita pasarte eso o sea la pasión se desarrolla no es algo que no es una revelación chambeas y se desarrolla pero tienes que empezarte a conocer y muchas de las cosas que les voy a decir tienen que ver con cómo conocerte a ti mismo a través de la reflexión que es otra de las tácticas súper importantes para aprender ¿por qué esto? porque eso te va a hacer saber un trigger importante para detonar el aprendizaje es la motivación no es lo único pero es muy importante porque es con lo que empiezas ¿no? o sea como adulto al menos aprendes porque algo quieres aprender o porque algo te motiva a hacerlo aquí es donde encuentras tus motivaciones la parte táctica de esto es que si no sabes cómo pregúntale a tu mamá ¿eh? pregúntale a tu mamá a tu papá a tus amigos de toda la vida ¿qué me hace único, güey? cuando me describes ante una persona y yo no estoy en el cuarto ¿qué dices de mí, güey? alguien que te conoce desde chavito porque lo que ha pasado es que se nos olvidó eso, güey ¿a quién no le ha dicho a sus papás? hombre te encantaba cantar cabrón te lo pasabas cantando todo el día chingad ¿en qué momento se me olvidó que eso era algo que yo era bueno haciendo, güey? o bailar o pintar o escribir todo lo que la escuela no nos ayudó sino que nos fue más bien matando ahí hay una sabiduría increíble de la gente que te conoce porque tú es bien difícil a veces verte a ti mismo o sea, el know yourself no es no estoy invitando nomás a la introspección estoy invitando a ir y decir, güey pues lo del pinche celular el celular sabe más de ti ahora que tú si te la pasas todo el día en Instagram viendo comida pues probablemente estaría bien que pensáramos un negocio de eso, güey no sé si me explico, ¿no? o sea o que empieces a pensar si eso es una pasión más que o sea, por algo lo estás haciendo entonces es bien importante conocerse a sí mismo para empezar ese viaje con el pie derecho no les diría hasta que tengas esa revelación dale, no, güey es un camino esto no se acaba, ¿no? pero es bien importante vamos a tácticas un poco más tácticas, ¿no? aprende del opuesto y esto pega mucho con el tú big identities o sea esto yo lo hago todo el tiempo y me encanta porque me mantiene vigente y además me da unos mind blowings ¿no? cuando estoy muy seguro de algo lo padrísimo de esto es que estoy a cinco segundos de distancia en mi celular para ponerle ¿por qué esto no vale madres? ¿sí? why this is bullshit this es lo que creo que es súper cabrón ¿no? why Gary Vaynerchuk sucks ¿no? y tómale cabrón o sea si yo digo es que Gary V es el rey lo más échate un clavado a ver todo por lo que no es el rey no sabes lo que te va a causar eso en tu cerebro o sea la disonancia cognitiva es una manera de aprender es una manera de desarrollar nuevas sinapsis todo esto que le estoy diciendo y no me voy a clavar en el tema químico biológico de cómo funciona el cerebro pero tiene repercusiones en nuestro cerebro la flexibilidad le llaman el el neuroplasticidad ¿no? o sea estamos hechos para cambiar nuestros cerebros ¿cómo aprendimos? o sea cuando usted es muy seguro de algo hoy nomás googlea porque es puro pex y si te quieres poner muy pro ve con ese güey que sabes que siempre te lleva a la contra y le vamos a conversar vamos a platicar cabrón a ver dime güey por qué esto es una estupidez güey ¿sí? o sea en la chamba siempre tienes al güey que oye yo soy fan de design thinking hay un güey que te va a decir es una pendejada ya vi y ya investigó por ti güey ya te lo va a dar curadito güey o sea a ver güey vente que vamos a platicar ¿no? o sea esto es una táctica esto es una táctica poderosísima para ampliar justamente para tirar tus identities y ampliar tu conocimiento porque todo tiene dos polos ¿no? y no hay verdades absolutas esto ayuda muchísimo de repente de repente como que se traba aprende diferentes cosas o sea qué bueno que están hoy aquí no sé a qué se dedica cada uno de ustedes pero no sé si alguien se dedica a learning and development pues ¿qué estás haciendo aquí cabrón? esto lo puedes ver en otros foros ¿no? pero si no esto es lo que está sucediendo aquí ahorita yo me he encargado y ahorita viene otra táctica que se mezcla un poco con esto pero yo de manera deliberada trato de de tener momentos o accesos a cosas que no son mi core ¿sí? una táctica súper sencilla ahí les va y lo posteo hace no mucho el LinkedIn cuando voy cuando ando de viaje trato siempre y sobre todo en Estados Unidos hay unas unas revistas revistas geniales ¿no? o sea también aquí pero me compro una revista que nada que ver o sea me compré hace el de ha evolucionado mucho esta revistita de ay ¿cómo se llamaba esta? science no me acuerdo bueno no no es es una no me acuerdo ahorita les digo es más yo lo traigo en la mochila y era y es todo un un issue de sound sonido el tema del sonido dije a ver que chingados o sea y eso lo hago de manera liberada ¿no? o sea ¿cómo estás aprendiendo diferentes cosas? porque una cosa sí les digo sí eso de connecting the dots y Steve Jobs y hay que conectar los puntos y la madre sí güey pero si conectas los mismos puntos que el 99% de la gente pues ahí no está tu disrupción güey ahí no está tu edge ahí no está la diferencia o sea Steve Jobs y si quieren o sea conectando puntos el mismo dice lo que me hizo hacer el estilo de Apple tuvo mucho que ver con una clase que tomé de fonts y de caligrafía güey una clase que no tenía por qué tomar pero la tomé me voló la cabeza el hecho de cómo un font puede darle toda una versión nueva a un texto y trajo esos principios o sea sí el tema de conectar los puntos sí pero para conectar los puntos tienes que tener puntos que conectar y puntos interesantes que conectar ¿sí? si conectas los puntos de manera vertical pues se van a aparecer siempre a donde ya estás güey y conectar los puntos también horizontalmente no sé si me explico entonces esto es les acabo de dar un par de ideas pero bueno sigue a las personas que no seguirías en Instagram ¿sí? o sea no sigas nomás a lo que ya sabes ¿no? vea eventos que no son a los que irías ¿no? y se conecta mucho con la que sigue no con otra que viene más adelante esta es también una manera de estar esto es lo que les digo pasen al consciente cosas que vive nuestro subconsciente nos encanta atacar los problemas a través de analogías lo que me funcionó acá me va a funcionar acá lo que me funcionó con el primer hijo me va a funcionar con el segundo madre wrong ¿sí? pero estamos hechos para eso es el easy way o sea es el camino más cómodo ¿no? o sea ya me funcionó aquí me va a funcionar acá entonces racionalizamos por analogías o authority blind following que es lo del banco lo que les decía que güey el best practice nunca lo cuestionamos o sea nunca te cuestionas si esa manera de hacer las cosas es la mejor manera de hacer las cosas y authority a veces no es o sea no es una autoridad de policía es que lo hace Deloitte o es que el MIT o es que Ford o sea o es que mi jefe o mi ex jefe güey traemos heredamos un chorro de esas cosas sin racionalizarlas más bien sin pensarlas ¿no? share beliefs eso o sea es el típico es que así se hacen las cosas aquí ¿sí? todo el tema de cultura organizacional o en tu familia güey eso está en cañón o sea y lo vivimos otra vez si en tu familia siempre ha sido voy a poner un ejemplo mío yo tomo mucho refresco mucha coca estoy tratando de tomar menos pero es que en mi casa siempre o sea es un share belief que no pasa nada güey yo soy el que tengo que decidir si eso realmente me sirve o no para aprender a hacer un cambio pero bueno en una organización eso se ve todavía más cabrón cuando no es que aquí llegamos tarde a las juntas madres o sea eso no quiere decir que sea lo correcto ¿cómo vamos a cambiar? en el pasado me ha funcionado así y el conventional wisdom que es el tema aquí sería como el conocimiento popular ¿no? yo siempre digo aquí de que o sea el conventional wisdom es los refranes ¿no? de que el que madruga a Dios lo ayude yo conozco a un chingo de gente que madruga y no le ayude ni madre ¿sí? o sea el conventional wisdom todos los artículos que ves ahorita de de 5 a.m. club y despiértate a las 4 de la mañana o sea eso es conventional wisdom no es cierto o sea no tiene que ver tu éxito con qué tan temprano te despiertas ¿tienes conceptos ahí aplicables? pero te aplica para un night owl o sea si alguien tiene un un cronotipo nocturno eso mismo lo va a hacer en la noche o sea el problema es que te creas que te creas el framing que te creas el framing de las 5 de la mañana y si no no vales mal creas que se levanta a las 5 de la mañana y no puede con su vida güey pues no güey no era esa la solución o sea digo por decir es por decir una cosa de muchas o sea conventional wisdom es no hay nada como tu cheque semanal tu cheque mensual o sea no hay nada como la seguridad en el trabajo hay un chingo de cosas más güey o sea digo quieres crecer hay muchas otras opciones que estar empleado en un esquema normal conventional ¿no? ¿cómo vamos a ¿cómo debatir esto? es un método súper súper nuevo acaba de salir ayer se llama el cuestionamiento socrático ¿sí? o sea pregúntate estas cosas güey cuando estés pensando en qué aprender en que si lo que lo que está lo que sabes es válido es a ver ¿por qué pienso lo que pienso? ¿qué es exactamente lo que pienso? a ver explícaselo a alguien a ver si se lo puedes explicar bien y vas a ver que tienes huecos en tu aprendizaje en tu conocimiento oye ¿cómo sé que esto es verdad? y si pensar al opuesto busque evidencia oye ¿cuáles son mis fuentes? ¿qué pensarán otros acerca de esto? oye ¿y si estoy equivocado ¿cuáles son las consecuencias de estar equivocado? como lo de la coca y los elotes exactamente y luego regresas prácticamente vuélvelas a repasar todo el tiempo eso es no tener una identidad fija y tener estos o sea esto cuando lo vuelves es un poco un mantra hasta ser funcional ¿no? porque no yo creo que el verde no tiene por qué ser siga y el rojo alto no güey o sea güey te vas a matar o sea tienes que ser funcional pero cuestionarte ciertas cosas con estos lentes es bien interesante y buscar respuestas en nuevos lugares y de nuevas maneras esto es un poco lo de aprende otras cosas pero en nuevos lugares pues están los podcasts yo me aprecio de ser un un event crusher ¿sí? o sea yo voy a lugares ¿qué chingas estoy haciendo aquí güey? ¿sí? o sea eventos de médicos eventos de abogados eventos de programadores y voy porque no sabes dónde está el aprendizaje hasta que lo encuentras esa historia de Atalashan el chavo este que les platiqué y la madre me lo topé en un evento que yo no tenía idea de qué era DevOps hace cuatro años dije ¿qué chingas es DevOps güey? suena vamos a ver qué es güey y ahí me enteré de quién era Atalashan y qué era DevOps y que el güey este la 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 o sea no lo hubiera podido contar si no hubiera ido ¿sí? entonces de nuevas maneras hay muchas formas de aprender afortunadamente no necesitas que tu mentor sea esté físicamente aquí ya lo tienes en los libros en los podcasts etcétera entonces busquen nuevas maneras y nuevos lugares y esto es un poquito también traerlo en mente siempre si uno de ustedes es la primera vez que viene a estas pláticas y siempre había querido venir uno se animó bien por ustedes porque esto se llama Beginner's Mind que es una de las cosas que nos van matando también con el tiempo las instituciones que es ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? como adultos eso es algo que no manches güey o sea lo que nos deja y lo poco que lo hacemos nos volvemos más seguros ¿no? o sea aquí no sé si les ha pasado yo por ejemplo hacer un amigo a esta edad no pues ya ya mis amigos o sea bueno ¿qué hiciste para tener un amigo güey? o sea por poner un ejemplo ¿no? entonces pregúntense ¿cuándo fue a ver ¿cuándo fue lo tienes que hice algo por primera vez? algo significativo ¿no? así que no voy a ponerle Stevie en vez de Splendid no güey o sea eso no cuenta como algo importante güey ¿sí? o sea no lo sumes voy a intentar esta nueva manera de trabajo voy a leer este libro voy a hacer esto que no había hecho antes en la chamba güey con mi pareja o sea eso es hacer algo por primera vez el beginner's mindset dense tiempo de reflexionar yo tengo un curso que le llamo Time Ownership que de todas las tácticas que pongo ahí de Time Management esta es la que siempre les digo si se van a llevar una llévense esta güey si no me van a hacer caso de una cosa llévense esta pongan en su calendario lo que sea que sea su calendario ¿sí? o sea yo creo que ahorita para mí el calendario sí es el celular pero para mucha gente todavía puede ser que no pone ahí 15 minutos cada dos semanas le vas a poner tiempo de reflexión para mí agéndate una cita contigo mismo donde no vas a hacer nada más que pensar ¿por qué estás en donde estás? ¿por qué esta semana fue exitosa o no? ¿por qué quiero seguir estudiando? o sea no tenemos hoy como estamos conectados no sé si supieron me platicaron ayer que buka han oído eso del buka ¿no? el mundo buka volátil uncertain no sé qué es la C bueno está así como definido el mundo buka ahorita lo buscamos que son como las cualidades de cómo es el mundo hoy y le acaban de agregar la H al final de hyperconnectivity o sea estamos conectados todo el tiempo etcétera no nos damos tiempo de reflexionar esto es aquí es donde van a empezar a practicar el know yourself pero luego vas a decir oye quienes estamos en ambientes corporativos entras a una junta para salir para entrar a otra para entrar a otra para entrar a otra y that's life ¿qué momento te preguntaste decía una autora en un evento que fui en Austin el año pasado decía entras a las juntas pensando en cómo lo vamos a resolver nunca en cómo debemos de pensar acerca de este problema o sea es tiempo de pensar en pensar o sea de pensar en cómo pienso y en por qué pienso o sea reflexionar necesita su tiempo por eso existen los sabáticos para los altos ejecutivos de güey tómate tres meses para que pienses qué pedo bueno eso no debería ser un lujo de nadie y parece un lujo en estos tiempos o sea y para esto y viene muy conectado con la que sigue tenemos que aprender a estar aburridos por el bien de nuestras futuras generaciones empezando por ellos pero también por nosotros el aburrimiento ahí les va ahora sí me voy a meter un tema neurológico solo en el ocio al igual que en el sueño ay ya había dicho esto que necesito un slide de sueño solo en el ocio al igual que en el sueño solo en esas dos acciones suceden cierta sinapsis en el cerebro o sea solo no haciendo nada ¿sí? daydreaming estar en la exactamente o sea hacer eso solo cuando no estás haciendo nada se conectan ciertas partes se van a conectar ciertos puntos en tu cerebro químicamente ahora pero ahora no estamos acostumbrados a no hacer nada piensa tú o sea ¿qué pasa cuando el tráfico la fila del banco quedaron hasta la fila del Oxxo nos están diciendo otro día que los Oxxos ahora están poniendo los 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 items que quieren mover más los están poniendo acá abajo en las cajas porque estás empinado viendo para abajo porque no y o sea nos va a pasar algo o sea algo nos va a pasar en las columnas y en los hombros que no sabemos qué es entonces entre la reflexión y el Oxxo necesitamos esos momentos totalmente cañón y yo creo que hay todavía otra química ahí en el concentrarte nomás en la respiración en no pensar en nada o sea que también el daydreaming o sea no digo que no digo que te aburras pero que que no pienses en nada significa que estás así y que empieza a pasar o sea se conectan cosas que nomás necesitabas una pausa Thomas Friedman en el libro este que les digo de Thanks for being late dice una quote muy parecida al que les voy a decir padrísimo dice when you stop a machine it stops when you stop a human he starts o sea eso está bien cañón entonces ese es un poco ¿no? o sea detenerte para detenerte para avanzar ¿no? y por último ya es la última de las tácticas que les quiero dejar es que yo sigo mucho los podcasts ¿no? ya lo se lo imaginarán y hay un cuate que sigo que es de mis personal heroes que se llama Tim Ferriss y como les digo es prácticamente un mentor a distancia y este voy a entrevista a Tristan Harris que es un cuate que trabajó mucho tiempo para Google fue de los creadores del Gmail etcétera etcétera y además es mago o sea era mago en la vida real estudió el tema de Cognitive Science trabajó para Google y hoy después de salirse de Google por todo el tema trae un tema de Internet for Humans así se llama ese movimiento de que güey estamos fucked up o sea ya vi ya vi I have seen the devil and I know it ¿no? o sea en el sentido de las empresas que nos mantienen enganchados a nuestros celulares les valemos madre ¿ok? les valemos madre nuestra sanidad les valemos madre si están haciendo si nos ayuda el Internet o no o sea ellos están para que tú consumas su tiempo o sea me refiero a los Google a los Facebook se oye medio mal pero si les valemos madre ¿no? o sea y para muestra no sé si han visto este tema de que Steve Jobs Bill Gates no dejan que sus hijos tengan iPads o sea les alejan todo tipo de devices y todo tipo de acercamiento con con el World Wide Web lo cual está bastante fucked up pues hear read o sea yo creo que hay una parte también no, no creo cognitivamente neurocientíficamente leer es un tipo de aprendizaje distinto al audio que también el audio o sea son complementos no son excluyentes no se sustituyen pero si me vas a si me presionas un poco yo me voy por la lectura porque lo he visto en mí lo he visto y además lo veo en en Warren Buffett en Bill Gates o sea en Elon Musk pescate al que quieras wey tu personal hero muy probablemente el 90% de ellos hablan de esto como el secreto de su de su éxito entonces más que pues como me decía les voy a poner un último ejemplo ya para retirarnos este con humor negro me decía un chavo de Kia que está en Learning and Development en una mesa redonda estuvimos en un evento y la madre y yo nada yo no estaba diciendo nada estaba escuchando y todo pero ahí si no me pude callar dije no espérame espérame creo que ahí si estás mal porque dice no no es que acá en Kia está cabrón no están entendiendo cómo está la cosa de los coreanos por qué o sea llega el jefe coreano y te da un libro y te dice ten léelo necesito que lo leas y necesito que todo el equipo lo lea y mándalos pedir y la chingada ese güey no entiende que aquí no leemos que madres güey madres estaban hablando de la importancia de la tropicalización y de que no sé las diferencias cultural dije no güey ese es un racionalization güey ese es un big identity güey esa es una excusa cabrón no mames o sea no puede ser te están dando además la oportunidad o sea te están poniendo una nueva realidad pero es una triste realidad yo te dije que es un humor negro güey es una triste realidad pero el chiste es volverla consciente y saber que podemos hacer algo al respecto güey lo que tú puedes decir es que yo yo no soy de los que leo eso es como decir yo no soy de los que respiro o de los que o sea yo no respiro pero es decir no si es que yo no soy creativo madres cuántos libros hay de la creatividad no es algo que tienes o no tienes todos somos creativos no es que en algún punto alguien te dijo que no eras y ya valió madre ¿no?